Nos encontramos en el barrio San Ramón, al costado de la Ruta 12, donde se puede apreciar aguas por todos lados, cables caídos. ¿Y estamos con la señora? ¿Su nombre? Álvaro María Lucía. Cuéntanos, situación después de la lluvia. Después de la lluvia, bueno, me hizo volar todo el techo, el plástico se rompió todo, tengo mojado los colchones, todo se me mojó, tengo todo barro en las piezas. ¿Cuántos vivían acá en su casa? Nueve, diez o once por mi marido y yo. Nueve chicos y tres su marido. ¿Cómo se le llama tu marido? Vera Oscar. Oscar Vera. Es un sangarín, no tiene ni un trabajo aquí o nada. ¿Y usted? Yo soy ama de casa hermosa. ¿Es ama de casa? Sí. La verdad que es un asastre. Y esto siempre es así cuando llueve acá en la zona, acá cuando llueve siempre pasa así, que se llena de agua. ¿Siempre le pasa eso? Sí, siempre pasa así. Siempre, porque casi nunca viene una lenteada como ve que todo es mugre, el pasto nunca corta. ¿El pasto es muy más corto? No, entonces se tapa todo y siempre llueve, se junta el agua así. ¿Usted gusta todo que viene desde el agua allá o hay algún canal acá que rebosa? En el canal del... ¿El canal del costado de la ruta? Sí. Eso. ¿Y usted en qué cosa necesita que se le ayude? En plástico, unos colchones para los chicos para que les mojara el pelo. ¿Y cómo va a saber con los chicos, cómo se amaña con los chicos ahora que tienen todas las colchones mojadas? Le voy a tirar unas ropas así a los colchones para que puedan dormir entre los niños hasta que salga el sol y le saca fuerza. ¿Y sin luz, obviamente? ¿Sin luz? ¿Desde cuándo es sin luz? ¿Desde ayer? Desde ayer a las 3 de la carrera. ¿Ah, o sea, cuando comenzó literalmente allá? Sí, ya lo teníamos mal. Y amanecimos aquí con velas. ¿Todos acá? ¿Todos los vecinos acá? Todos, no hay luz ni ninguna acá. A él muchacho también se le mostró la agua. Bueno, señora, esperemos que le llegue una ayuda y que se solucione este problema que tiene. Sí, no hay. Bueno. No, 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 no. No, no, no. No, no.